Música Trataste de ser alguien mas que olvidaste quien eras Todo ese vacio llena hasta que ya no hay control Y te alejaste tanto que no sabes ya donde estas Donde estas Lo que quisiste Todo lo que has hecho No basta Para que resistas Para que resistas Y seas tu mismo Cuando sea duro ser tu mismo no seas alguien mas Y te alejaste tanto que no sabes ya donde estas Donde estas Y lo que quisiste Todo lo que has hecho no basta Para que resistas Para que resistas Resiste 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 Resiste, resiste, resiste Y lo que hiciste Todo lo que has hecho no basta ¿Para qué resistas? ¿Para qué resistas? Y seas tú mismo Y seas tú mismo ¡Suscríbete al canal!